Que a ti la, ti la, ti la Que a ti la, ti la, ti la, ti der. Ah da, ti la, ti la, ti la. Trap paper g än na, juara, dê, k quarrit tú, já ves pe o afasta vi laga ga haa 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 haa. Jindna vikal ghata friends hai. My cara sabná friends lo gai hain. ¡Muchas gracias por ver el video! y 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